hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y bienvenidos a este nuevo vídeo oa la introducción de este nuevo vídeo que le faltaba la introducción a perdonen a cualquier ruido que escuchen tengo a mi hija aquí jugando pero pues decidí grabarles esta introducción ya que estoy arreglada y todo y es que de vez en cuando me me preguntan digamos que por aquí por allá me dejan comentarios sobre qué comemos o qué como yo si como esto si he probado lo otro digamos así aunque yo voy esté compartiendo bastante seguido digamos este fotos de los platillos a que compramos o bueno cosas que para comer digamos que como compramos o platillos que cocinamos ya sea mi esposo o yo digamos así pero de todos modos de repente como que nacen ciertas dudas digamos así y entonces hace unas cuantas semanas ya decidí tomar fotos no de cada comida pero de algunas comidas al menos y tenerlas en mi teléfono para luego hacerles este este vídeo digamos así fotos de lo que come una familia mexicana lituana lituano mexicana como que quieran llamarle digamos así y obviamente estaré poniendo este bueno va a ser un vídeo de fotos básicamente pero les pondré debajo o encima de las fotos a que es a para que a los que no son lituanos o los que no son mexicanos o los dos digamos así sepan a pues qué cosa es digamos así obviamente habrá platillos que van a ser pues muy obvios digamos así o sea en la foto es más que obvio que es lo que uno comió digamos así ese día la mayoría son a comidas algunas fotos son las cenas y este y uno que otro como postrecito algo así creo que tengo ahí un par de fotitos digamos así y este no sé cuántas fotos suba este inicialmente pensé en subirles no muchas unas 10 pero creo que tengo bastantes fotitos así que van a ser bastantes pero bueno de todos modos yo espero que este vídeo les guste que les sirva para aclararles no sé alguna duda tal vez relacionada con la comida y pues nada entonces ya los dejo con las fotitos y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video